Tónalá, Ciudad de la Transformación Porque Dios así lo quiso, soy nacido en Tónalá Tengo el corazón de barro, por mis penas, cora y sangre Con oficio artesanal, porque Dios así lo quiso Soy nacido en Tónalá A diario cuando amanece, sale el sol por Tónalá Es muy cumplido señores, porque tiene mucho orgullo Como el que ha nacido acá A diario cuando amanece, sale el sol por Tónalá Tónalá, Tónalá, Tónalá Tónalá cuanto te quiero Con tu barro se enfocan las miles de estrellas que adornan el cielo De México entero Tónalá, Tónalá, Tónalá Tienes alma de guerrero Y tus armas son plantas palomas que tus artesanos sueltan de sus manos Conquistando los pueblos Hay cerritos que no se han perdido en su país Tónalá, Tónalá, Tónalá Tónalá, Tónalá Tónalá, Tónalá Para mujeres bonitas, no hay como en mi tonalá Son las flores que en el cielo, las mandó Dios a Jalisco Y una para mi serán, para mujeres bonitas No hay como en mi tonalá Tonalá, tonalá, tonalá